Parapapa 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 Los fines de semana soleamos juntos Hace nuestro ritual de los domingos Juanita, chimosa e indecente Parecía un noticiero, eso decía la gente Vengo pegado con agua de yemaya Pa' que te jure Juanita, eso que te hace mal Vengo pegado con agua de yemaya Pa' que te jure Juanita, eso que te hace mal Ritual de cama, pagano en moral De nuestra vida es una intimidad Juanita, esa vieja quismosa Que siempre entra sin avisar Oye, eso nadie se lo goza Vengo pegado con agua de yemaya Pa' que te jure Juanita, eso que te hace mal Vengo pegado con agua de yemaya Pa' que te jure Juanita, eso que te hace mal Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Para saberse tanta historia Vengo pegado con agua de yema ya Pa' que te cures Juanita de eso que te hace mal Vengo pegado con agua de yema ya Pa' que te cures Juanita de eso que te hace mal Vengo pegado con agua de yema ya Pa' que te cures Juanita de eso que te hace mal Vengo pegado con agua de yema ya Pa' que te cures Juanita de eso que te hace mal ¡Un palomancho! ¡Un palomancho! Vengo pegado con agua de yema ya Que yo vengo pegado con el agua de yema ya Pa' que te cures Juanita de eso que a ti te mortifica Vengo pegado con agua de yema ya Muchos cuentos, muchas historias Para saberse tanta vaina de memoria Vengo pegado con agua de yema ya Y la gente sigue comentando una cosa Juanita tú si eres chismosa Vengo pegado con agua de yema ya Juanita no tiene familia ni hermana Juanita no tiene familia ni hermana Ella no es católica, apostólica ni romana Vengo pegado con agua de yema ya Chismosa e indecente Tenía en su boca toda la gente Vengo pegado con agua de yema ya La prudencia nos hace verdadero sabios Por eso siempre guarda tus labios Vengo pegado con agua de yema ya Pa' que te cures Juanita de eso que te hace mal Vengo pegado con agua de yema ya Vengo pegado con agua de yema ya Pa' que te cures Juanita de eso que te hace mal Vengo pegado Listo, soncio